... Señoras y señores, está ingresando la copa para el ganador del Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini en manos del extraordinario jockey Pablo Gustavo Falero. Y está acompañado por los Stormtroopers, los famosos personajes de Star Wars. No te lo pierdas en el estreno de Star Wars, el ascenso de Skywalker, que es el gran final de la saga. Y llega a los cines el próximo 19 de noviembre. Hasta los Stormtroopers vinieron a acompañarnos en este Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble!